Realizó un operativo en algunos distritos de San Salvador y La Paz, esto con el fin de capturar a 23 pandiqueros acusados de delitos de estafa, extorsión y otros. Estaban extorsionando a un señor que vive en la isla La Calzada, exigiendo la cantidad de 500 dólares, amenazando que en caso de no entregar el dinero, pues iban a atentar contra su vida. Las personas que se hacen pasar, que tienen empresas, que se dedican a la venta de teléfonos celulares, electrodomésticos y engañan a las personas, a las víctimas, que depositen ese recante de dinero a cuentas bancarias, luego de que las personas depositan el dinero, no les responden la llamada, no les entregan el producto.